San José de Chiquitos a puro fútbol. Este fin de semana será más futbolero que nunca al ponerse en marcha la tercera fecha de la segunda rueda de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos. El competitivo torneo Apertura Copa Alejandro Céspedes y Familia se pone cada vez más interesante. Este domingo 6 de octubre a partir de las 8 de la mañana comienza a rodar el balón en el Estadio Municipal Saúl Baca Justiniano. A primera hora Atlético Guaraní versus Semillero. 10 de la mañana Real San José versus Unidos Fútbol Club. 12 de la tarde Fútbol Club Virginia United versus San José Obrero. 4 de la tarde 13 de mayo versus Cristo Fútbol Club. 6 de la tarde Atlético Sport versus Club Resurgimiento. Y 8 de la noche cerrando la jornada Club Amistad versus Deportivo San José. Te invitamos a vivir una fiesta deportiva con espectáculos de alto nivel competitivo.